Kiss me, kiss me, I'll feel the way, kiss me, kiss me, still love Soy el César de la vida Y mi amada se llama Cleopatra ¿Les suena? ¿Cleopatra? Pues bien Ella es Kiss me, kiss me, I'll feel the way, kiss me, I'll feel the way Cleopatra, Cleopatra Búscame las pulgas en el pelo Delisa tus caricias en mi cuello Besa fuerte, solo quiero el bien para los dos Cleopatra, Cleopatra Hazme tus caricias a la inglesa Hagamos el amor sobre la mesa Y no solo una vez, yo te amo, lo sabes bien Cleopatra, Cleopatra No somos chiquillos más que importa Vivamos y gocemos nuestra vida Tanto amor es la dicha perfecta Tanto amor es la dicha perfecta Cleopatra, Cleopatra No somos ya chiquillos más que importa Vivamos y gocemos nuestra vida Tanto amor es la dicha perfecta Tanto amor es la dicha perfecta Cleopatra, Cleopatra Araña con tus uñas mis espaldas Aliza mis espaldas Aliza mis cabellos con tus manos Y deja que te adore Otra vez nos amamos Cleopatra, Cleopatra Hazme tus caricias a la inglesa Besa fuerte, solo quiero el bien para los dos Cleopatra, Cleopatra Hazme tus caricias a la inglesa Hagamos el amor sobre la mesa Y no solo una vez, yo te amo, lo sabes bien Cleopatra, Cleopatra No somos ya chiquillos más que importa Vivamos y gocemos nuestra vida Tanto amor es la dicha perfecta Cleopatra, Cleopatra Cleopatra, Cleopatra Araña con tus uñas mis espaldas Aliza mis cabellos con tus manos Y deja que te adore otra vez Nos amamos Y deja que te adore otra vez Nos amamos Aliza mis cabellos con tus manos Y deja que te adore otra vez Nos amamos Nos amamos